Hola, soy el Dr. Hans Henning, especialista en cirugía general y la paroscópica. Y el día de hoy vamos a platicar sobre todo lo que necesitas saber de la cirugía de vesícula. Pero antes te invito a suscribirte al canal y darle like al video para poder llevar esta información a más personas. La colestectomía es un procedimiento quirúrgico para extraer la vesícula biliar. Esto con el film de resolver problemas de salud relacionados con este órgano. La cirugía de vesícula se realiza con mayor frecuencia insertando una pequeña cámara de video y herramientas quirúrgicas especiales a través de cuatro pequeñas incisiones para ver y extraer la vesícula biliar dentro del abdomen. Esta cirugía se llama colestectomía laparoscópica o de mínima invasión. Y en ciertos casos la vesícula biliar se puede extirpar con una incisión grande conocida como colestectomía abierta. ¿Por qué se realiza la colestectomía? Se realiza una colestectomía para tratar enfermedades de la vesícula biliar y las complicaciones que causan. Si tienes alguno de los problemas enumerados a continuación en la vesícula biliar, es necesario que consulte con un cirujano general. La colestectomía se realiza con anestesia general y durante la operación usted no sentirá ninguna molestia. El anestesiólogo colocará un tubo especial para ayudarlo a respirar durante toda la cirugía y vigilará en todo momento su salud. Luego el cirujano realiza la colestectomía mediante cirugía laparoscópica o cirugía abierta. La colestectomía laparoscópica o de mínima invasión. En el caso de la cirugía laparoscópica, el cirujano hace cuatro pequeñas incisiones de entre medio centímetro a centímetro y medio en el abdomen. En estas incisiones se insertan unos pequeños tubos especiales llamados trócares, por donde introducimos una pequeña cámara de video e instrumental especial. Esto nos permite hacer un procedimiento con heridas muy pequeñas que le proporcionan al paciente cicatrices más estéticas, en algunos casos completamente imperceptibles. Una recuperación más rápida y la posibilidad de volver a su vida normal en cuestión de días. La colestectomía laparoscópica no siempre es posible en todos y en ciertos casos su cirujano puede comenzar con un abordaje laparoscópico y debido a tejido cicatrizal de procedimientos anteriores o a complicaciones propias de la enfermedad, es necesario realizar una incisión más grande para completar la cirugía de forma segura. En la cirugía abierta se hace una incisión de entre 10 a 20 centímetros en su abdomen, debajo de las costillas en el lado derecho. De esta manera podemos observar adecuadamente al hígado y a la vesícula biliar. Posteriormente el cirujano puede extirpar la vesícula biliar de esta forma. Este tipo de cirugías conlleva cicatrices más grandes y notorias. Mayor dolor después de la cirugía en comparación con la cirugía laparoscópica y puede pasar entre 1 y 2 meses para que el paciente pueda regresar a sus actividades cotidianas sin ninguna molestia. Después de la cirugía La recuperación de la cirugía depende del procedimiento elegido para el tratamiento. En el caso de la cirugía laparoscópica, en muchos casos el paciente puede irse a su casa el mismo día de la cirugía. Y en algunas ocasiones se requiere una noche de estancia en el hospital. En términos generales se puede planear el alta una vez que el paciente pueda comer y beber sin molestias y pueda caminar sin ayuda. Se tarda aproximadamente entre 1 a 2 semanas en examar por completo y si realiza trabajos que requieren grandes esfuerzos, se sugiere un reposo relativo de 3 semanas. En el caso de la cirugía abierta, normalmente el paciente deberá permanecer en el hospital un par de días después de la cirugía. Y su tiempo de recuperación será más prolongado. Puede tomar entre alrededor de 6 a 8 semanas para volver a su rutina normal. Es importante recalcar que cada paciente es distinto y siempre debes consultar con un cirujano certificado que te explique a detalle todo el proceso de tu cirugía y recuperación. Si esta información te fue de utilidad, te invito a darle like al video, compartirlo y suscribirte al canal. Y nos vemos en el próximo video.